Pymes, Perú Para mayor entendimiento con los responsables Esta noche me acompaña en el programa Don Antolín Huáscar Flores El expresidente de la Confederación Nacional Agraria Una institución reconocida, de trayectoria, de muchas luchas y de muchos logros también Y esto es importante señalarlo Antolín, muy buenas noches Buenas noches, señor Rómulo Y de tiempo encontrarnos, saludar también a hermana Lourdes Huanca Una lideresa de una importante Federación Nacional De mujeres, campesinas, asalariadas, indígenas Con lo que es el FEMO Cariná que me acompaña Y agradecerle la invitación para compartir este preocupante anuncios Por parte de los legisladores, del Poder Ejecutivo Que van haciendo leyes en consultas En las espaldas de comunidades campesinas nativas Que la ley se hizo justamente para desarrollar Para proteger y particularmente para fortalecer Pero en este momento estamos viendo Queriendo desaparecer esta ley ganada de lucha Pero pues sin consultar mucho menos a sus propios parlamentarios Mucho menos a sus propias bancadas Lo hacen por posiblemente aparecer un poco para congraciarse Con las empresas mineras transnacionales extractivistas Que actualmente vienen en baño a otro país De hecho vamos a profundizarlo sobre el tema Ciertamente esa es la razón principal de nuestra conversación Dándole la bienvenida a nuestra distinguida lideresa A Lourdes Huanca Atencia Ella es Presidenta de la Federación Nacional Buenas noches Sinceramente para mí también es una alegría De poderle volver a ver Y acostumbrarnos nosotros a luchar Se recuerda que estábamos con este tema Del Tratado de Libre Comercio También que nos hemos articulado Para nosotras como Federación Nacional De Mujeres Campesinas Artesanas Indígenas Nativas En el área de Perú Femucarina Nos encontramos preocupadas justamente De lo que el compañero Antolín menciona De que cómo se viene trabajando Planteando propuestas de leyes A espaldas de las comunidades campesinas A espaldas de los pueblos originarios ¿Me entiende? Entonces para nosotras sí es preocupante Y peor aún como mujeres que vemos Porque cuando viene la destrucción Hacia las comunidades campesinas Más afectadas son las mujeres Los hijos Y todo lo que es el viviente De esa Pachamama ¿No? Ciertamente nosotros Casi todos los fines de semana Estamos en las comunidades campesinas De las regiones del Perú Y es verdad Lo que usted dice Nosotros corroboramos Es la mujer La mamá La abuela Quienes llevan el mayor soporte Pero bueno Entremos entonces al tema Desde 1920 hasta 1979 En la constitución política Se hablaba pues que las comunidades campesinas Era declarada inalienables Inembargables E imprescriptibles Si tenía una característica muy muy marcada ¿No es cierto? Sin embargo con la constitución del 93 Hay algunos cambios Y pareciera que eso Más adelante Con las leyes La 2462 Y con esta modificación Puntualmente Del proyecto de ley A la que se refiere Habrían algunos aspectos Que estarían afectando Si Usted bien claro Manifiesta De 1920 Reconocen a las comunidades campesinas Y por ejemplo Yo te digo con experiencia Mi comunidad campesina Bueno la historia El encuentro de 1537 Pero el estado Recién se reconoce El día 20 de mayo de 1927 Entonces yo soy Un comunero nato Yo vi una comunidad ancestral Donde pues esa comunidad campesina O indígena Es pues la herradura El camino ahora Leandro Capaján ¿Cuál es esa comunidad? Se llama Cachona Una de las comunidades antiguas ¿En qué región está? Está en Cusco Está en Santiago Entonces esta ruta Esa comunidad Va hasta Puno Llega hasta Bolivia Por ese camino Y recorrí ese camino Y llegué Caminando hasta Paruro Pero es hermoso Que actualmente Todavía está vigente Y van a estar recuperando Con Cajapaján Saludos A las autores Por esa parte Y bueno Llega la reforma agraria Respeta la ley De la reforma agraria A las comunidades campesinas Visibiliza Luego viene En el año 1987 Con Alan García En su primer gobierno Saca la ley De la comunidad campesina La 2456 Ahí reconoce Por ejemplo Lo que se dice Los tres is Entre las comunidades Que nadie lleva A allanarse Ni prender Ni hipotecar Y que inclusive Después En el año Que viene Fujimori Saca Antes de la constitución Sale la ley Un decreto Legislativo 653 Donde allí Pone Por ejemplo La marcha De inversión Privada Sobre la comunidad Campesina Y nativas Esa ley Justamente Termina Liquidando La ley De la reforma agraria Con esa ley Liquida todo Y nace Otro contexto Y llega A la nueva Constitución En 1995 También Promulga La ley 26505 Justamente Esta ley La llamada La nueva De tierras De Fujimori Es madre De cordero De la matanza De Bagua También Entonces Que están haciendo Hermano Rómulo De que Están pensando De liquidar A las comunidades Campesinas Nativas Primeramente Antes de esta Modificación De ley Que tengo en la mano Sacó El señor Juan Carlos Segurín Con la ley Modificando La ley Artículo 22 Artículo 20 De la ley 24656 Donde quiere Modificar La gestión De los presidentes De las comunidades Es dos años Pero quiere decir Para cuatro años Y con relación A ocho años ¿Para con qué finalidad? Ahora esta ley Tocando este punto Ahora este proyecto De ley 2462 2012 Presentan Ocho congresistas Sí, claro Ahí vamos a Detenernos un poquito Para preguntarle a Lourdes Porque Ciertamente Los congresistas Que aquí suscriben Que llama la atención Dicho sea de paso Y hay que decirlo ¿No? Aquí está Por ejemplo Roberto Edmundo Angulo Álvarez Está Justiniano Apaza Ordóñez Está Johnny Cárdenas Serrón Rogelio Antenor Canche Guzmán Que del Callao No sé si conozca mucho De las comunidades Campesinas Cecilia Nicama Ñañez Quien no tiene Ni un solo proyecto Presentado al Parlamento Nacional Hasta la fecha Menos aprobado Hugo Carrillo Cabero Huancabelicano Eulogio Amado Romero Rodríguez De madre de Dios El único congresista Que pareciera que tiene Algunas dificultades Con el tema minero En realidad El congresista José Urquizo Magia De la región de Ayacucho Me llama la atención Lourdes Aquí una opinión tuya Nuestros parlamentarios A través de la elección Digamos Vía las regiones A quien le damos el poder Para que nos representen Y desarrollen leyes A favor de nuestras regiones Estamos todo lo contrario Mire Es preocupante Pero de hecho Esto que nos lleve A una reflexión también A nuestros hermanos Campesinos A nuestras hermanas Y hermanos Porque elegimos A congresistas Cuando nos vienen A hablar bonito Nos dan Los adornos bonito Cuando vienen Y te saludan Mamita Papito Porque hoy Que están ahí adentro No se preocupan No se preocupan La realidad Porque claro No los interesa Porque no lo sienten No lo palpan No saben Que es estar En las comunidades Campesinas No saben Que es estar Ahí adentro Me da un gusto Escuchar al compañero Antolín Cuando dice Yo vengo De la comunidad Tal, tal Yo soy mujer migrante Mi padre Ha migrado De Puno Hacia Tazna Pero mi madre Vivía en Moquegua Y por las grandes Empresas mineras Que es Coajone Ella vivía en Chupampa Ha tenido que retirarse Hay historias Pero Vámonos a los congresistas Y vámonos a esto De que ganan plata Para destruirnos a nosotros Porque ellos están más al lado De las grandes empresas ¿Usted cree que es gratuito De lo que están haciendo esas leyes? ¿Usted cree que están calladitos? Sí, de buena gana No Llamamos a una reflexión aquí Que también Nosotros nos pongamos en posición Las organizaciones campesinas agrarias En ser vigilantes En estar latentes ¿Qué está pasando? Un alto ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? O sea, que ellos no son dueños Y señores Ahora, en esta parte De hacer un alto Que tienes obviamente Toda la razón De hecho, cuando uno mira La composición Por ejemplo De nuestras comunidades campesinas 27% De las comunidades Son nativas Según la información Que nos ha llegado Un 55% Estaría en la sierra En nuestra parte Ande ¿No es cierto? Mayoritariamente En todo caso Y un 14.4% En la parte Amazónica Esta fuerza De las organizaciones ¿Cómo va Digamos Consolidando La CNA? Porque claro En algún momento Quisieron desaparecerlo ¿No es cierto? Y creo que ahora Ha retomado Con fuerza Sí Creo que Se ha consolidado Más Porque somos nosotros De la reforma agraria Beneficiar de la reforma agraria Si el día 24 de junio Nos vamos Un recorrido Toda la costa peruana Y la comunidad Campesina Y parte De la costa Mejor dicho De la selva Son Eminentemente Encuentras Ese sabor De los hermanos Campesinos Indígenas Que son Netamente Afiliados Con eso Creo que Son pues Eminentemente Dejándolos Quienes somos Que de qué organización Venimos Porque hay un pueblo Existe allí Las organizaciones Por eso justamente Ahora nos hemos agrupado En un pacto de unidad ¿Se acuerda Usted Rómulo Cuando acabamos Allá Las NSCP Éramos el Consejo Tepé Y la CUT Y parte Con ustedes Hemos hecho Una unidad Ahora hemos crecido Más Hemos incluido Inclusive Hasta rondas Hasta los uncas La femucarina Son ya Ocho organizaciones Del pacto de unidad Con qué finalidad De justamente Estos Daños que hace La violación La ley Para poner en la agenda Porque justamente Cuando decías Esta ley Lo que quiere modificar Es Esta ley Tampoco No es de nosotros Es evidentemente Fujimori Que gestó En el año 1992 ¿Por qué Quiere en finalidad En el 94 Se ha hecho un censo En cierto comodal Se ha hecho un censo Ha verificado Donde Tierra Cereazas Es factible De que esto Sacó una ley Lo sacó la ley Inclusive Quiere modificar Artículo 11 Mira Nunca estaba Como esto No hay prescripción No podíamos Hablar Ni hipotecar Bien hecho Candado Lo han cambiado Lo han cambiado De que anda Más flexible Y lo han puesto En el artículo 11 ¿Qué dice En el artículo 11 De la ley? Sin embargo Siempre pues Utilizan Alguna justificación Este proyecto De ley 2462 Del que estamos discutiendo Hacen por ejemplo Mención A la constitución Política Señalan Al artículo 66 ¿Qué dice El artículo 66? Dice Los recursos naturales Renovables Y no renovables Son patrimonio De la nación El estado Es soberano En su aprovechamiento Por ley orgánica Se fijan Las condiciones De su utilización Y de su otorgamiento A particulares La concesión Otorga A su titular Un derecho real Sujeto A dicha norma legal Ese es el primer Sustento Que colocan En la justificación De este proyecto De ley Lo otro Es en el artículo 89 ¿Qué dice En el 89 De la constitución? Dice Las comunidades Campesinas Y las nativas Tienen existencia legal Y son personas jurídicas Son autónomas En su organización En el trabajo comunal Y en el uso Y la libre disposición De sus tierras Así como en lo económico Y administrativo Dentro del marco Que la ley establece La propiedad De sus tierras Es imprescriptible Salvo Ojo con la palabrita Salvo En el caso De abandono Previsto En el artículo Anterior El Estado Respeta La identidad Cultural De las comunidades Campesinas Y nativas ¿Estaría violándose La constitución Política Aquí este Antolín? Sí Cuando dicen Pueden Disponer sus tierras Agarrar esa palabrita Sí Entonces Esta ley La llamada Nueva ley De tierras Justamente Está hecha Justamente Sacada De esa constitución Entonces Está bien tejido Al futuro Le han señalado Como Por ejemplo Al cansancio Muchas veces Ya no le lecturamos Ni la constitución Le leemos Aplican Y bueno Lo que sucede ahora Lo han bonito ¿Cuántos artículos Son pequeñísimos Artículos Fundamentan El artículo Dice Entonces Agarran Artículo 11 Dicen Viendo Lo que usted dice El artículo 6 Que está leído O 64 Y ahí dice No Acá El artículo 11 Dicen Para disponer Grabar Arrendar O ejercer Cualquier Otro Acto Sobre Las tierras Comunales De la sierra O de selva Se requiere Del acuerdo De la asamblea General Con el voto Conforme Menos De los Dos tercios De todos Los miembros De la comunidad Es decir De los Cien comuneros Casi 75 Defenderían Por ejemplo Bajo votación Si así quieren Allanarse Grabar Espotrecar Sus tierras Como la constitución Dice Entonces Te dice Por un lado Se conocen Las comunidades Campesinas Pero pueden Disponer Sus tierras Imagínense Como la constitución Lo coloca Esa palabrita Agarra Y justamente Artículo 11 Quieren modificarlo Quieren modificarlo Con que finalidad Bajarlo A menos 50% De la votación Para Desgrabar Vender Tierras De las comunidades Campesinas Pero como Pasó Bagua Ya tienen miedo ¿No? Como delante Me decías Como están Organizados Lamentablemente Nuestra Comunidad Campesina Los apodos Sociales Está tratando Dividir En pedazos A nosotros Pero nunca Podrán Entonces Como Bagua Vino Entonces Respetan Entonces La ley Dice Económicas En las tierras Del territorio Nacional Y de las Comunidades Campesinas Nativas Pero acá Dice Disponibilidad Ahí lo que Quieren es Solamente Modificar A la parte De la sierra A las Comunidades Campesinas Modifique el Artículo 11 De la ley 26.505 Que dará Redacta De la siguiente Manera Artículo 11 Para disponer Grabar Arrendar O ejercer Cualquier Otro Acto Sobre las Tierras Comunidades Comunales De la sierra Se requiere El voto A favor De no Menos De 50% De los Miembros Asistentes De la Asamblea Instalada Con el Coro Correspondiente Abajito Dice Se mantiene El requisito Del acuerdo De la Asamblea General De votos De voto Conforme De no Menos De los Dos Tercios De todos Los Miembros De la Comunidad Para Disponer Grabar Arrendar O ejercer Cualquier Otro Acto Sobre las Tierras De la Comunidad De la Selva En la Actualidad En la Actualidad Digamos Mientras Todavía Eso No No Ha sido Modificado ¿Cómo Se Ejerce Digamos La Administración Con La Participación De los Asambleístas Claro Mayoría De Pero No Para Vender Las Tierras Sino Que Para Cualquier Accionar En Asamblea Comunal Para Por ejemplo Para Hacer Su Camino O Fainas Comunales O Hacer Para Vender Sus Bosques Que Tienen Su Recurso Natural Bosque Estamos Hablando Y Para Desarrollar Por ejemplo Cadenas Productivas También También Hay Comunidades Tipo Empresarías Trabajan Eso Deciden Asamblea Magna Como decimos La Máxima Tres Asamblea Magna Ahí No Hay 50 Más Uno Es Mayoría Asisten Mujeres Varones Bajo Un voto Que Más O Menos Son De 100 Comunidades Hasta 10 Por ejemplo Yo Por ejemplo A venirme A esta Distancia Yo tengo Permiso Permiso De mi Comunidad De acuerdo al Estatuto De la Comunidad Incluso La ley General De la Comunidad Campesinas Facultan Cuando Asumimos Cargos Regionales O Nacionales Nos Dan Permiso Pero Con eso No Estás Haciendo Tienes Que Regresar Cumplir Sus Asambleas Cada vez Informar Que Estás Haciendo Y Ser Presidente De la Comunidad Eso Es lo Que Es La Comunidad Es más La Comunidad La Estatuto De la Comunidad Mantiene Lo Costumbre Lo Que Eres Todavía Se Mantiene Esos Y Debería Mantener Esa es la Lucha Pero Con esto Te estás Rompiendo Es decir 50 Menos 50 Ya Te Rompe Y Quieren Desaparecer Y Quieren Disponer Vender Lo Lo Que Está Pasando Actualmente Con Las Minas Bueno Ahí Hay un Tema Delicado Definitivamente El Interpretar La Realidad De Nuestras Comunidades Pocos Lo Van A Entender Mientras No Vengan De Allí O No Se Sumerjan Por Lo Menos Digamos Con Un Compromiso Político Lourdes Ustedes Que son Instituciones De Un Nivel Representativo Importante En El País Digo La Comisión Agrícola La Comisión Agraria Por Ejemplo No Los Ha Invitado A Conversar Sobre Estos Temas Bueno Como Federación Nacional De Mujeres Campesinas No Nos Ha Invitado De Mujeres Yo Creo Y Tengo Entendido Que Coordinan Con La CNA Con La CSP Yo Quiero Un Poquito Más Acá Ver Este Tema Cuando Se Habla Con Las Comunidades Campesinas El Por Qué Más Hay Las Grandes Minerías Oro Plata Cobre ¿Me Entiende? Entonces Una De Las Miradas Es Eso Para Darle Más Cabida Y Fuerza A Las Grandes Empresas Entonces Es que Eso Es lógico O sea Ya no Habría Digamos La Protesta De La Consulta Pública Ya Pasaría Digamos De Una Forma Más Directa Claro Porque Por ejemplo Lo Queriendo Desmembrar Las Comunidades Campesinas Con Este Tema Que Entró COFOPRI Porque Antes Era el PEP Después Entró COFOPRI Entonces Cuando Ellos Quieren Desmembrar Atitular A las Personas Dicen No Para Mejor No Parcelar Parcelar Entonces Nosotros Tenemos La Comunidad Campesina Y Y Verdaderamente Pues Cuando Es Una La Asamblea No Es Fácil De Comprar Conciencia Porque Es La Asamblea La Comunidad Campesina Que Decide Con Mucha Fuerza Como Dice La Máxima Autoridad Entonces Nosotras Siempre Seguiremos Trabajando En la Defensa De Ellos Una Cosa Que Usted Preguntó Cómo Están Las Organizaciones Las Organizaciones Están Tocando La Vida Para La Mujer Campesina La Mujer Indígena Es La Tierra El Agua La Semilla Toda La Cosmovisión Es La Alianza Estratégica Para Sobrevivir De Tanta Exclusión De Años Y Años Entonces Estamos Latentes A Eso Nosotros No Vamos A Quedarnos Calladas Vamos A Ponernos Firmeza Desde Las Bases Desde Las Comunidades Junto En Esta Alianza En Este Pacto De Unidad A Poner Un Freno Post También Ahora Antes Que Tenía Hermana Cuál Es La Punta Acá Porque Ya Hay Experiencias Ejemplo En Cusco En Lado De Chumbivilcas Y Apurima Donde Están Las Bambas En Chayuahuacho La Empresa Minera Ha Entrado A Comprar Tierras De Las Comunidades Campesinas Les Engañaron Pagaron Solo 40 Centavos De Sol No Hibos Sol Así Entonces Claro Hay Reacción Porque Son Comunidades Tituladas Colectivamente Entonces Las Comunidades Campesinas O El Comunero Posicionado No Tiene Título Propiedad Entonces Lo Que Están Haciendo Es Modificando La Ley Para Manipular A Compañeros Campesinos Agricultores De Que Las Comunidades Hay Que Vender Como De De repente 50% Se oponen Entonces 50% Están De Acuerdo Con La Mina Entonces Eso es lo Que Queren Aprovechar De Que Manejar De Romper Y Aprobó El Acto Escrito Ya Lo Vendieron La Comunidad Vamos A Una Pausa Y Regresamos Para Hablar El Tema Que Hacer Que Hay Que Hay Que Seguir Haciendo En Todo Caso Hay Cosa Que Están Haciéndolo Pero Que Hay Que Seguir Haciendo Para Lograr Definitivamente A Cuidar Lo Que Corresponde Al Al Ciudadano Al Comunero Yo También Me Voy A Comunidad Campesina De La Provincia De Chota De hecho Aquí Con Nuestro Amigo Y Líder Nacional Antolín Huáscar Con Nuestra Amiga Lourdes De 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 vamos a las bases donde están establecidas, pero ¿qué más hay que hacer? Si uno, hay que cuidarnos de este manipuleo, hay que orientar a los hermanos agricultores, campesinos, tanto de la selva o tanto en parte andina, porque esto va a traer malestar, va a traer peleas, reacciones y que va a haber entre peruanos, van a tener que ir peleando siempre. Lo que hay que buscar es fortalecer a las comunidades campesinas, orientar de qué está la ley. Y esto es una provocación que están haciendo. Tal vez tenemos que ir a ver una ley un poco para desaparecer las palabras, derogatoria. Ahora, ¿ustedes como CNA no han sido, digamos, invitados a la Comisión Agraria para ver este tema? Mira, ni siquiera no tienen conocimiento de la Comisión Agraria, ni siquiera de las Comisiones de los Pueblos. Están hechos, como es congresista, si usted ha leído, ellos se han juntado, presentan al Congreso de la República el año pasado. Claro, pero lo han retomado en mayo de este año. En este año retoman con mucha fuerza esos ocho congresistas. Entonces, recién va a empezar el debate. Esto ha entrado recién en julio a, en vez de parte, se llama la Comisión, bueno, presente del Congreso. Posiblemente lo van a hacer llegar a la Comisión de los Pueblos. No va a llegar a la Comisión Agraria, va a venir a la Comisión de los Pueblos Andinos, Amazonas y Peruanas. Allí vamos, ya hemos hecho cartas, hemos enviado una carta fuerte al presidente del Congreso con copia, a los ocho congresistas y a la señora congresista Claudia Cuari y también a la señora Verónica Mendoza, que tomen conocimiento y que ellos van a ser procedentes, van a solicitar cinco minutos por organización para nosotros, para lo que estamos hablando de sí mismos. Vamos a tener que sostentar a los congresistas, desautorizar las palabras, de que ellos tienen que retroceder. Es decir, levantar las firmas para no vulnerar los derechos de los pueblos. Retirar, mejor dicho. Retirar estas firmas. Porque encima esta ley mismo está vulnerando la ley, porque esta ley es lo que ha generado, por decir, 102 decretos legislativos, que vulnera casi 28 decretos que están vivos, que están aprovechando para hacer estas leyes. Para nosotros debería derogarse esta ley llamada Nueve Tierras, porque también el señor de Soto agarró esta ley y justamente quería titular individualmente las tierras en la selva peruana. Si ganaba Fujimori, regresaba con todas ganas, lo hacía ya dividido en la población peruana. Nos referimos a Hernando de Soto. Claro, Hernando de Soto. Justamente tocaba esta ley con mucha fuerza, decía que hay que titular las tierras de la selva peruana, justamente pensando, ¿cuál es lo que va a pasar? Agrupan las comunidades. Ya pasó Espinar, Chubivilcas, Apurimax. Lo que están haciendo con fuerza es romper las comunidades campesinas, desaparecer las comunidades campesinas, no hay que hacer una alternativa, hay que fortalecer sus federaciones agrarias o federaciones campesinas o cualquier, como están organizadas, hay que hacer ver porque esta ley es un vulnera. En congresistas es evidentemente para legislar, para protegernos y informarnos, pero aquí, como has dicho, no nos informa. Inclusive hay una ley de consulta que afecta a los derechos, deberían puesta en marcha, a pesar de que esta consulta ha aprobado, esa reglamentación está aprobada, deberían poner lamentablemente, hasta hoy día, no se está haciéndose este asunto. Ahora, de hecho, esta ley de consulta fue una bandera que flameaba en alto y se decía, bueno, al fin ponemos alto a todo este proceso de reclamos y protestas porque el pueblo ahora sí va a poder opinar, pero bueno, entre el dicho y el hecho, pues a veces hay mucho trecho. Bueno, digamos, por un lado es continuar defendiendo, por otro lado, comentábamos en la pausa, la importancia de promover el desarrollo económico al interior de nuestras comunidades. ¿Cómo ve Lourdes, en este caso la mujer del Ande, por lo menos es una columna fundamental? Mire, las mujeres del campo están y estamos aportando económicamente en nuestro país. Somos carácter de sujeto de desarrollo, pero los gobiernos siempre ponen a las mujeres campesinas como instrumento, ¿no es cierto? Parecía así trabajan las mujeres, pero no se las reconoce como un sujeto de desarrollo, de capacidades. Nosotras siempre estamos promoviendo y junto, no solamente FEMU Carina, con otras organizaciones aliadas que tenemos, son los mercados locales. Seguir fortaleciendo los mercados locales, porque en los mercados locales, cada mujer en casa, cada mujer campesina en casa tiene sus animales, tiene su chacrita, porque no en todas las comunidades tienen hectáreas, son topos, que lo llamamos en Moquegua, o son parcelas pequeñas que se llaman en otros lugares, ¿no es cierto? Entonces, lo que nosotros queremos es que sea una mirada hacia nuestro país. Por ejemplo, dice el bull de la quínua, ¿no es cierto? Un bull de la quínua. Pregunto yo, ¿cuánto cuesta un kilo de quínua en la ciudad? Está ahorita 12, 14 soles. Las personas que viven acá podrán, tal vez los que son congresistas, los que tienen plata, pueden comprar, pues. Pero las zonas marginales, en las zonas rurales, ¿no es cierto? Si hay este bull de la quínua, que sean beneficiarios también las mismas comunidades campesinas. Ese es un muy buen punto. Ese es, fíjese, lo primero que debemos de preocuparnos es llevar el Estado allá, a donde están las comunidades. Significa darle información, educación, la salud, pero darle la asistencia para que produzca lo que tiene mayor rentabilidad y mayor ventaja nutritiva. Hablamos, por ejemplo, de los objetivos del milenio. Hablamos de la seguridad alimentaria, de lo que puede pasar de aquí a un 20, 30, 40 años. Las comunidades campesinas son la reserva. Así es. Por eso nosotras hablamos, tanto las organizaciones aliadas que estamos, es de la soberanía alimentaria. Justo yo vengo de Bogotá, de Colombia, justo hablar con la reunión con la FAO que hemos tenido allá, en el tema de que se enarbola mucho de la seguridad alimentaria. Pero ¿por qué las comunidades campesinas? ¿Por qué los pueblos originarios defendemos la soberanía alimentaria? Porque defender la soberanía alimentaria es defender el derecho de cómo alimentar a mi pueblo. De una calidad. Lo que acabas de decir, la educación, la nutrición, la salud, ¿no es cierto? Y también cómo cuidar la tierra, porque la tierra es vida, es viva. Ahora, yo he encontrado un caso, Antonín Lourdes, en una comunidad en la provincia de Castro Virreina. Curiosamente, la región huancabelica es la región más pobre, según los calificativos, ¿no es cierto? Y la provincia de Castro Virreina es la provincia más pobre de la región. Y dentro de esa provincia está el distrito de Capillas. Y cuando uno va a las instituciones del Estado, no aparece este distrito, en consecuencia no le dan, digamos, luz verde para desarrollar a sus comunidades, a su gente. Factor uno. Factor dos. Encontramos los niños estudiando en un colegio en la comunidad sin techo, a la Interperie, en un país que crece. Y me imagino que eso habrá en muchas comunidades. Mira, eso, aparentemente, yo estoy ya cuarentón. Y que aquella fecha mi padre reclamaba la educación en la comunidad. Hace poco, hace tres años, en mi Liga Agraria, Santiago, donde vengo, reclamaba hace tiempo, cuando estuve en la Liga Agraria, y sigue reclamando ese mismo camino, cerca de la ciudad de Cusco. Imaginad, como usted ha estado, Castro Virreina, es comunidad continua, y eso continúa con más fuerza en las comunidades. Por eso llamamos también a los profesores, profesoras de miércoles. Porque no tienen comunidad donde los profesores… ¿Cómo vamos a exigir al maestro, si no hay siquiera una comunidad, un maestro donde tiene que vivir, por lo menos, para prepararse? Entonces, acá, fundamentalmente, la educación. Esta mañana, conversamos con Agro Rural, el tema de hidratidosis, una enfermedad parasitaria que afecta al sector campesino en la parte altoandina. Se nace una instancia donde debe liderar, se opone. Por ejemplo, para decir a ustedes, hagan pues compra de vacunas, tenemos plata, como usted dice, ¿no? Tenemos plata, porque el campesino agricultor altoandino vive de su chacra, vive de sus animales, creo que es eminentemente, ovinos. Pero miramos eso nosotros, porque ¿dónde es la pobreza? ¿De cuándo vamos a una inclusión social? Si no vamos a tener, digamos, estas facilidades, el Estado debe acercarse a la población, si queremos eminentemente una inclusión social. Hay un caso, hablando de inclusión social, que esto tendría que ser inclusión social, económica, productiva, no solo es crear el programita social y a veces llega a tiempo y a veces no llega, pero en algún lugar se queda. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.